Hola amigos de Youtube, aquí les traigo un nuevo tutorial de cómo hacer un refrigerador en Minecraft para PC y Xbox 360 Mi nombre es Isaías, pero el nombre del canal se llama Isa48 Les voy a enseñar a hacer nuevas cosas, si quieren que hagan algo solo díganme en los comentarios Bueno, primero lo primero para empezar, los materiales Necesitamos madera normal, un bloque de cuarzo, un dispensador, un botón, 10 pollos cocinados Y una puerta de hierro Bueno, para empezar, vamos a poner el dispensador que esté apuntando hacia este lado O sea, aguante como si fuera hacia nosotros Y un bloque de cuarzo arriba Y enseguida van a poner un botón al lado del bloque de cuarzo Aquí no, porque aquí va a ir una puerta Eso ya verá más adelante Lo pueden poner aquí Aquí o de cualquier lado que ustedes quieran Bueno, para poner la puerta se necesitan Ambas manos, así que los dejaré por un segundo Bueno, he vuelto Como ven, ya puse la puerta Y si pueden ver, cuando pico el botón Se abre la puerta y me suelta cosas el dispensador Bueno, lo que vamos a hacer ahora Es poner el pollo cocinado En el dispensador Así le picamos Y lo ponemos en medio o en el lugar que ustedes quieran Y luego ya que lo tenemos ahí Nada más le picamos al botón Y nos entrega el pollo Bueno, eso todavía no se acaba Bueno, aquí pueden poner un bloque para tapar el dispensador Y aquí va a ser como un adorno Aquí yo les traigo un adorno Así, hay algo que se llama candelabro Que lo van a utilizar Que es, lo utilizan las brujas Bueno, estos candelabros los puedes crear tú O se los quitas a las brujas Para encontrar las brujas mayormente están en el pantano Más adelante si quieren Hago un video de conozcan a las brujas Bueno, vamos a poner el candelabro Y vamos a ponerle agua Trán Y vamos a usar una palanca Lo vamos a poner aquí Y la vamos a apuntar abajo Así como si fuera como una llave Bueno, eso ha sido todo amigos Aquí les dejo Mi Aquí está mi canal de YouTube Suscríbanse Se llama Isa48 Aquí tengo unos amigos míos Que se llaman La lagartija cósmica Vegetta777 Estos dos son muy buenos Creando cosas en Minecraft Vegetta es uno de mis favoritos La lagartija cósmica También es muy buena He chateado muchas veces con él Aquí les dejo mi página de Google Por si les sirve de algo La verdad no tengo idea si sirve o no Bueno Eso ha sido todo Y les dejo el Les voy a dejar el link De estas páginas en la descripción Para que los busquen y suscríbanse Y vean más videos de ellos Si quieren que hagan alguna cosa Solo díganmelo en los comentarios Bueno, hasta la próxima Y gracias por ver